Ya lo puedo decir, no te quiero, no te quiero, déjame en paz Yo ya no te quiero, ya no te quiero hablar No me hables, ya no me olvides, ya no me busques más No me quieres, ya no me olvides, ya no me olvides No me sonrías más, no me dejes en paz No quiero que no me busques, no me olvides más No me olvides, ya no me olvides Quieres que me dejes en paz, déjame en mi llave, déjame en paz Te quiero, te quiero, nunca más Déjame en paz, no me busques más, no me olvides Yo no te quiero, ya no te quiero hablar No me olvides, ya no me olvides, ya no me olvides No me olvides, ya no me olvides, ya no me olvides No me olvides, ya no me olvides, ya no me olvides No me olvides, ya no me olvides, ya no me olvides 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 No me olvides, ya no me olvides